Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja es una institución permanente de asistencia privada de unidad. El proyecto de ustedes fue con ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlo en este día miércoles 22 de julio. Yo soy su servidora Marily Escalante y ahora sí iniciamos con la información. Afecta contaminación, capacidad olfativa de capitalinos. Cae ocupación hotelera en la ciudad de Michoacán. Director de obras públicas en la ciudad de Reynosa habla de Puente Bronco. En los espectáculos el cantante Chris Brown pide perdón a Rihanna por maltratarla físicamente. Acompáñenos a conocer la siguiente información en su noticiero en línea. Para iniciar con la información le comento que los habitantes de la ciudad de México han perdido la capacidad olfativa por la contaminación ambiental que genera escenarios tan riesgosos como el que no detecten el olor de algunos alimentos en mal estado. Según el análisis de Marco Guarnero Ronger, alumno del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, se comparó la capacidad sensorial entre los residentes del Distrito Federal y Tlaxcala, dos regiones cuyas condiciones geográficas son similares, pero con niveles de contaminación diferentes. La Secretaría de Economía publicó las reglas de operación del programa de renovación vehicular a través del cual se pretende apoyar a 33 mil consumidores para la sustitución de sus unidades de 10 años de antigüedad por automóviles nuevos. Tal como lo anunció el presidente Calderón el pasado 15 de julio, en una primera etapa los apoyos ascenderán a 500 millones de pesos y se otorgarán como parte del programa para el desarrollo de las industrias de alta tecnología. Y con más información le comento que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado pidió al gobierno federal una tregua al cierre de radio comunitarias que no tienen permiso para operar. En entrevista el presidente de esa comisión, Carlos Sotelo, opinó que con ese pretexto las redes comunitarias indígenas son víctimas de violación a los derechos humanos y de la libertad de expresión. Y la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles, Beatriz Pérez, reportó una caída del 30% en la ocupación hoteleras de Michoacán durante este periodo vacacional de verano. Dio a conocer que hoteles de las principales ciudades turísticas del estado, incluyendo la costa, registran ocupaciones de entre el 12 y el 17%, mientras que la cancelación de reservaciones llega hasta el 30%. Y en información de Reynosa le comento que Guillermo Acebo Salman, director de Obras Públicas, dice que ha estado al pendiente de la fluidez de transporte en el Puente Broncos y comenta acerca también de la pipa que se volteó en el Boulevard Hidalgo. Pues sería muy subjetivo estar calificando que cuando yo pasé no los vi o sí los vi. Yo he pedido el apoyo a la dirección de tránsito, siento que se está funcionando. Y también nos comenta la regidora del PRI, Linda Mora, que los presupuestos que vienen para obras ya están destinados y que ese dinero no se tocará, pero en lo que sí están batallando es en una cuenta corriente. Los presupuestos que vienen para las obras ya están etiquetados y no se van a tocar, entonces para eso sí hay dinero. Y en los espectáculos le comento que luego de casi seis meses del violento incidente, el cantante Chris Brown pide disculpas públicas a su exnovia Rihanna a través de un video en internet. En un video difundido en internet y a casi seis meses de lo ocurrido, el cantante Chris Brown ofreció disculpas a Rihanna por la golpiza que le propinó, lamenta sus acciones y dice encontrarse decepcionado por el hombre que es. Esto fue todo por el día de hoy, los espero el día de mañana con más información. ¡Gracias!